¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Ok, el bot ya lo prendí Pulldown Ahí está Miren eso Pío Toco, estas horas Ven, mejor ve con la bruja del 71 Para que te duerma pipipi Nice ¿Qué? Puta, yo siempre me escucho Ah, bueno, gracias Vamos a darle la actualización que hoy ha salido, gente Saludos a los Esta arma, gente, ha llegado El arma del cum Uy, creo que se murió el bot Ah, salió este error, güey Código sexo en la tienda de Fortnite Ya estuve viendo videos O sea, streams Y la nueva arma del cum Está potente, ¿eh? Puente Puta, voy a bañar ese pendejo Permanente Date prisa, Seco Las carinosas nos esperan Que vuelvan Le metiste al otro pendejo Hemos vuelto con más Fortnite Hijos de sus madres Hijos de sus puta, nada Mira este perdidísimo Ahí está Ahí está, ese es el nuevo ítem No le doy Pero son Usen el codicejo Si no Goku me tocará Usen el codicejo Si no Goku me tocará ¿Qué fue? ¿Cómo se quedó Buki al verme? Buki abierto Yo chicos, mi vieja me dijo que me duerma Puro armas de estas, ¿no? Hala mierda Hala mierda Hala mierda Ok Oh, me tocó por fin Hermosos ojos tiene, compadre Gracias A ver Uuuh Me voy a la mierda Boom En 3, 2, 1 Muy poco Si, está buena Y lo mejor es que es original Ok Mira, mira Cuánta gente hay, bueno Este es otro Ni siquiera es el mismo Si, lo he visto Mira, mira, mira Let's go Speed x Fortnite Jajaja Uy Otama Un cofre al revés Nunca creo que he visto esto Mira, mira todo esto What the fuck, man Encima de calle ni otro, man Ah, está allá Encima es amigo Ok, se va Se suena que me traiga el cum, man Eso sí quería Uuuh Esta arma, a ver Tiene su chiste, la verdad Ah, eres tú Eso estás Bueno, ahora sí No me trajiste lo que quería Ojo Mira, este es buenísimo Y me está dando Ok, me está dando Está bien Nah, es Chapulín ha llegado a Rocket League, ¿no? Hasta mira, han usado mi código Para comprarse Jajaja Loo Qué buena animación Ah Eh, nice Gracias, Sarrowall Puta, es mala Respeta, loco Ah Gracias ahí a la gente Eso doyó, pero no como que el plan de minas no comience Jajaja Ahí está, gente El first reveal Un adelanto El first reveal del sábado, ¿ok? A ver, vamos a ver Qué hay ahorita ¿Cuándo sale la peli? Abril Había visto otro similar a este Voy a hacer un salto desde acá Oh Ahí está, mira El cum Es eso, ¿no? A ver Estos tenían el cum, creo Acá está, ¿ves? Perfecto A ver Jajaja 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 Ahí está Están en mi canal No lo puedes encontrar así buscando en el buscador Pero sí en mi canal Jajaja Jajaja Ah, eres tú Aguanta, acá viene alguien más Jajaja 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 Acá está Jajaja 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 ¿Cómo entró así que le vean? Jajaja Te la hicieron cejito Jajaja ¿Qué fue con esto, güey? Nuevo Crash Bandicoot, gente Crash Bandicoot X Game of Thrones ¿Qué quiste? Bueno cejo Yo voy a vivir Espero que ganes una partida Y no olviden utilizar el código cejo Gracias ¿Esto cuál es? ¿Qué juego? Este debe ser el de Dragon Ball, supongo Que es mi primo juego Breaking Bad Junior Esto lo he visto en TikTok, ¿eh? Hace nueve años, ¿eh? Esto lo han hecho hace nueve años ¿Por qué está en chino? Está el Jesse, Jesse A ver Ah, le dio el G todavía A ver este Hola, hola Mira dónde está Hola, hola, acá hay otro A ver quién me dice ¿Quién fue el coronel de un tío Prado Gutiérrez? Yo tampoco me acuerdo, ¿eh? Bueno, nos recuperamos Si ese tal sexo es tan rico Díganle que me preste dinero Siempre me olvido jugar Hay gente, ¿quieren jugar el mapa de cruce? Lo dijo como cantando Es que no se me ocurre otra cosa El memes de este mes Este puede ser, ¿eh? Soy más fuerte Soy más inteligente Soy mejor Yo soy el mejor Pero, a ver Tampoco es que sea el mejor Tremendo lagazo Me comí Bien, estoy llevándome los kills Así que, chévere Yo casi juego de puta madre En las partidas A ver, es que no caliento Ese es mi problema Nunca rusheas a uno Del arbusto El truco de jugar en arbusto El truco de jugar en arbusto Es hacer clic derecho Ojo, ya trajeron acá Debo skins o no A este Felicitaciones, loco Y este Ahí está Perfecto Bueno, gente, ahí está De acá no sé cuándo vuelva a subir Fortnite Porque justo va a llegar el viaje Gente, a ver, no es seguro Creo que voy a hacer una colaboración Con Fortnite mismo Pero en el canal de Sejo Algo de Halloween Así que estén atentos Al canal de Sejo El Cigar al Díaz Lo no lo ven de interés Nos vemos Soy Sejo Y se los hago Chau Thank you